¿Qué pasas chavales? Buenísimas noticias porque ya tenemos fecha de estreno de la segunda temporada de Shinigami Bocham. Además también nos ha dejado un trailer oficial. El trailer como siempre os lo dejo en la descripción, está muy bien y trae bastante detallitos, no os lo perdáis. Y es que el anime basado en el manga de género comedia romántica Shinigami Bocham anunció en sus medios oficiales que su segunda temporada está programada para estrenarse en Japón en el transcurso de julio de este año. Es decir, la segunda temporada de Shinigami Bocham se estrenará en julio del 2023 en la temporada de verano de animes de 2023 en verano. A ver, no hay una fecha exacta pero bueno, a principios de julio. Ya cuando se sepa lo diré en el canal así que suscríbete. Y continúo diciendo que de manera adicional en el sitio web oficial del anime Shinigami Bocham se ha presentado una nueva imagen promocional para su segunda temporada, la cual estáis viendo en pantalla. Deciros que esta segunda temporada apenas habrá diferencias de producción con la primera, ya que todo se mantiene prácticamente igual. Estudio de animación, dirección, diseño de personajes, o sea, todo es lo mismo, es una continuación. Y una vez dicha toda la información, deja tu like si te ha servido el vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente.